...de ex-militante del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, ex-militante, cautelarmente, todavía no nos han echado a Juan Sánchez ni a mí, que lo sepáis que desde Madrid no, aunque fuera la condición que puso Sevilla y doña Susana Díaz, para disimular la relación que tenían entre Pedro Sánchez y ella. Yo no quería dar esta rueda de prensa, no tenía necesidad, porque estamos en un proceso judicial en el que no es necesario hablar de nada mientras no se produzca lo que se tiene que producir. Pero como los malignos estos que dominan el PSOE, que son unos cuantos, poquitos, la gran masa de militantes, en todo momento quiero diferenciar la gente que tiene su afecto, su ideología, su pensamiento y sus principios en el socialismo de los cuatro malignos que dominan el PSOE. Y así les va al PSOE, digo. Y a ellos les va a ir también malamente, por supuesto, porque quien mal anda, mal acaba. Y me siento obligado a decir lo que a ellos lo dicen. Entonces, cuando hay una comunicación de trámite, que ha sido la de la audiencia, claro, llega a la audiencia, después de la instrucción, después del atropello, en el juzgado número dos que cometieron conmigo las juezas de instrucción, en el juzgado número dos, lo digo con todas las letras, un atropello jurídico, creedme, pues vuelven a repetir y lanzar a los medios el auto. Pero claro, el auto en su momento se verá que pasará, que no pasará, porque en su momento tendrán ustedes un documental nutrido de audio-vídeo de todo esto, de todos estos y de la actuación judicial, como es natural. Será público. No querían un tribunal popular, pues van a tener un juicio popular. Así debe ser. Y así me corresponde cuando uno no ve justicia. La justicia, pues tienes que facilitarla. O procurar que los derroteros vayan por los caminos de la justicia y de la verdad. Aunque a veces se manipule. Los tentáculos del PSOE son infinitos, como ya hemos comprobado. Se está comprobando todos los días en los telediarios. Y lo que pasa con la política, y se hace con la política. A esos niveles que vemos en la tele y a otros, muchos más pequeños. Yo, de momento, confío en que la Administración de Justicia Provincial verdaderamente sea justa. Mientras tanto, voy a aclarar un poco, porque quien tiene nociones jurídicas, quien tiene conocimientos jurídicos, se da cuenta claramente de los elementos, las pruebas, de las no pruebas de lo que ha pasado en este proceso. Y, por lo tanto, sabe que tiene que haber detrás un complot político. Un complot político urdido contra mí en su momento, utilizando a todos los que me rodeaban, a toda esa pandilla de cobardes interesados. que vendieron su pueblo y que fueron contra mí porque se lo ordenaron sus superiores y, como fieles, la callo. Fueron contra mí por defender Linares, por ponerlo por encima de todo, por encima de la política, de la sigla. De mi propia vida. Cosa que jamás harán. Pero en esta sociedad, cuando se confabula todo y los elementos se confabulan y se ponen de acuerdo y lo coordinan bien, son capaces de camuflar los sentimientos más nobles, las acciones más altruistas. Y tignarlas o envolverlas de mentira, falsedad. Y lo han hecho personas concretas. En primer lugar, Francisco Reyes, secretario provincial del PSOE. El ladrón de la ITIS. El que nos robó la ITIS. Pilar Parra Ruiz. La necesaria colaboradora que traicionó a su pueblo, por eso ahora se tiene que presentar por larva, que traicionó a Linares. Deshonesta y embustera como ella sola. Falsa testimoniante en el juicio. Curioso. Que diga una jueza, viendo muchos cheques firmados por ella, para los gastos de compensación, por el ejercicio que yo hacía de la portavocía, los gastos que me ocasionaban. Y dice una jueza, teniendo esa prueba y esa evidencia ahí, que es que no sabía lo que hacía ni lo que firmaba. Y presupone que es que yo, teniendo la evidencia delante, yo la engañaba. Yo, a Pilar Parra, que no sabía lo que firmaba. Eso es lo que viene en el auto. Eso es lo que ha publicado la prensa. Por eso yo estoy diciendo lo que no dicen. Y que eso es lo que dicen los papeles y lo firma alguien. Que no voy a calificar porque estamos todavía inmersos donde estamos inmersos. Pero desde el primero hasta la última que he mencionado aquí, se verán en un documental que podrá apreciar absolutamente todo el mundo. Popularmente. quería la jueza en tribuna de jurado, pues no se preocupe que va a tener un juicio popular. Ella también. Ellos también. Paralelo. Sin lugar a dudas. Y no me temblará el pulso para nada. Aquí no tememos a nadie. Yo, en concreto, a ninguno de estos que pretendían amedrentarme y asustarme con esto de la cárcel y con todas esas cosas. A todos los que me desean la cárcel, les mando un cariñoso la bordeta con peineta acompañado. A todos esos calumniantes, los que me desean la cárcel, los que dicen las mentiras, los que injurian, los que juegan con el honor de la gente que se ha dejado la vida en esta ciudad y en ese ayuntamiento al que también utilizaron. de hecho, lo que era un problema interno del PSOE, entre ellos y yo, claro, una pandilla de cobardes. Llega alguien y dice, soy uno sinvergüenza, Susana Díaz. Estás hundiendo mi pueblo, no cumples con los compromisos, no cumples con los firmados. Soy uno, Paco Reyes igual, al otro, al otro y al que hiciera falta. Pues eso, al final, ¿qué ocasiona? Pues que todos los demás, claro, hablan con todos estos que me rodean. Y por ese orden que estoy diciendo y voy a seguir diciendo, pues lógicamente confabulan contra mí. Sigo diciendo más. Daniel Campos, López me parece que es. Valiente, egoísta, ingrato y embustero también. Malicioso. Luis Moya Conde. Necesario Judas, deshonesto, embustero y mentidor en los juzgados. Dolores Mingue, la secretaria del PSOE. Las mentiras que hay que decir, que tiene que decir una criaturica para conservar su trabajo. El resto de la comparsa, si veis donde trabajan ellos, ellas o sus familiares, comprenderéis por qué conmigo solo quedó Joaquín Robles y alguna más persona que había. Como han frustrado muchas promesas, ahora le van a salir caras porque los que no están contentos con el pago o no le han pagado las 30 monedas o en especie con un empleo a sus familiares o a ellos mismos manteniéndoselo, pues también se rebelarán ahora contra ellos y volverá a ocurrir la misma historia. Pero bueno, yo no voy a entrar ahí. Quiero salvar, además apartar y discernir totalmente a las personas de buena fe que militan en el Partido Socialista, con el que jamás me meteré. Al que jamás he traicionado y en virtud de esas siglas he defendido mi pueblo porque era el alcalde de todos los linarenses, de toda la ciudadanía linarense, me votaron o no me votaron. Cosa que jamás en la vida serían capaces de hacer ellos y lo han demostrado y lo siguen demostrando. Por eso yo puedo seguir diciendo desde este foro lo que vengo diciendo desde hace 20 años y los demás no pueden ponérselo en la boca o se la tapan con reproche diciéndole ¿por qué no lo hiciste tú? Los que estén ahora gobernando. Esa es la realidad. Y ahora me ciño al tema del ayuntamiento. Tan malvados, tan malignos, malévolos fueron que quisieron enturbiar mi honor y quisieron mezclar al ayuntamiento. ¿Acordáis que siempre he dicho que no tiene nada que ver el alcalde? El alcalde Juan Fernández no tiene nada que ver nada en este conflicto que es el conflicto interno del PSOE y en su momento pedí a ustedes los medios de comunicación que llamaran a las cosas por su nombre. Por eso. No es contra el anterior alcalde, es un militante del PSOE. Esto es un conflicto del PSOE que los sinvergüenzas que dominan el PSOE, no los sinvergüenzas del PSOE, porque lo vería todo el mundo, cuatro o cinco sinvergüenzas que hay en el PSOE, deshonestos, embusteros, traidores y que no tienen nombre, no tienen nombre. Para mí ya no tiene nombre eso, lo que han hecho. Pero sobre todo traicionar a su ciudad. Un juramento que todos han hecho en un lado o en otro. Han jurado bien sobre la Biblia, sobre la Constitución, defender en ese ayuntamiento todo ello. Y cometen el pecado mayor que pueden cometer, plagiar, vamos, contravenir ese juramento o esa promesa que han hecho de defender su pueblo, defender su tierra, defender su territorio. Y no atender a otros intereses nominales o institucionales. A ninguno de ellos le he escuchado yo decir, no tenéis cargo ni dinero para comprarme. Yo si lo he dicho, lo sigo diciendo, lo seguiré diciendo. Y vuelvo a repetir, no me veréis en la cárcel porque la justicia, si es justa, y voy a argumentarlo, no entiendo. Tendrá que hacer lo que tenga que hacer. Tendrá que resolver esto de la manera justa. No entiendo una administración de justicia presionada por un partido en el poder, por mucho poder que tenga, que se deje influenciar. No quiero creer eso en ningún caso. ¿A sabían de hacer qué ocurre? También ocurre, de todo ocurre. Los estamentos judiciales también ocurren de todo y a la vista está. Pero que yo sigo creyendo y de momento me ciño a que ahora las autoridades judiciales provinciales o responsables de administrar justicia a nivel provincial en la audiencia reconocerán esto. ¿Han visto ustedes que poco se han hecho eco de la retirada del ayuntamiento? El ayuntamiento empezó acusándome. ¿Por qué? Se lo han preguntado. Le han preguntado al equipo de gobierno actual o a alguien le han preguntado. Porque a mí me han dicho alguno ya. Nosotros no nos han preguntado nadie sobre el ayuntamiento, la acusación ni nada. Ningún medio de comunicación ni nadie. En fin. Y si se ha preguntado, ellos han dicho que no han preguntado. Pero lo que está claro y evidente, y yo no voy a entrar en lo que haya dicho cada cual, porque serían dimes y directos, es que si se meten en el lugar preciso, en el foro preciso, legislativo jurídico preciso, verán que el ayuntamiento retira la acusación contra mí. He tenido que padecer durante un año la injusticia de que el ayuntamiento por el que me he dejado la vida, 30 años, y sigo haciéndolo a día de hoy, mañana también, fuese contra mí y que todo el mundo se encogiera, la parte política se encogiera de hombro. Complicas del silencio. Quien metió esto, quien metió esto en la…, quien se metió o quien tramitó esta acusación dijo que se lo había dicho la jueza, el secretario del ayuntamiento. Ya tienen a quién preguntarle. Secretario general del ayuntamiento. Todo esto que estoy diciendo, si no fuese verdad algo, quiero que ustedes me lo reprochen en la próxima convocatoria de prensa o incluso en el momento que quieran, yo estoy dispuesto a tener un debate con todas las personas que he mencionado aquí. Y un cara a cara. Con todos, absolutamente. Y con todas. Sé que muchos no serían capaces de mirarme a la cara ni a los ojos. Vamos, de hecho ya se pasea un poco por Linares. ¿Por qué será? Porque luego hay una justicia popular también, hay un juicio popular. La gente sabe lo que hay, ¿eh? Sobre todo, yo tengo los papeles. Se retira el ayuntamiento porque todo el interés del PSOE era embadurnarlo del ayuntamiento. Meter al ayuntamiento. ¿Sabéis lo que más me dolió? No lo que me estaban diciendo a mí. Sino meter a ese que sigue siendo, que es nuestro ayuntamiento. Que es de todos. Y que es sagrado. Mete. No, es que estos son fondos públicos. ¿Qué son fondos públicos? Fondos públicos serían todos, ¿no? Todos los que ha recibido el Partido Popular, los que ha recibido Izquierda Unida, los que ha recibido Ciudadanos, en fin, todos los grupos políticos que ha recibido, los que ha recibido. Bueno, en el momento que están ya en posesión, en una cuenta de un partido político o de un grupo político, ya no tienen esa trascendencia pública, que es lo que quisieron darle. Pero por si acaso, y jugando con esa ambigüedad, me tocaba a mí desmentirlo. De hecho, habrán visto ustedes que en muchos plenos yo he llevado en todo momento una propuesta, un ruego, una pregunta sobre esta situación. ¿Por qué no se dirimía? No se me ha hecho ni caso. Y ahora de pronto el ayuntamiento se retira. ¿Por qué se retira el ayuntamiento? Después de pedir una cárcel para que se ha dejado la vida ahí. ¿Habrá cosas más injustas? ¿Me habrán hecho padecer esto? Unos cómplices con su silencio y otros por malvados y otras palabras que no sonarían bien aquí, que me apetece decir enormemente. No saben ustedes qué ganar la diría. Que lo estoy esperando. Y de hecho, por cierto, otra cosa que no han dicho. ¿Se acuerdan que me denunciaron por amenaza? Perdieron ese juicio y lo perdieron. Eso no se lo han dicho ustedes. ¿A qué no? ¿A qué no han salido diciendo eso? Es que estaban muy preocupados de lo que yo pudiera hacerles. No tendrían la conciencia tranquila. Pero que como esos en concreto no tienen conciencia, pues no tienen por qué preocuparse. Su conciencia no, porque su conciencia es acomodaticia. Y han de yo caliente que hable la gente. Es lo que ellos piensan. Los demás no podríamos dormir en esa situación, pero ellos sí duermen. De todas formas, hacen bien en estar preocupados. Porque esto nos va a quedar aquí, como es natural. Que yo esté callado, prudente, porque estamos inmersos en un proceso judicial. No quiere decir que a todo esto, en su momento, y a esos falsos testimonios, que no crean que se han acabado aquí. Esa pandilla de cobardes no crea que va a quedar esto así impune. Para nada. Y lo pagarán, por supuesto, por las vías que tienen que pagarlo. Pero que no tengan tanto miedo. Lo que no tienen es vergüenza ni honor. Pero que se preocupen. Eso sí. Que estén preocupados por lo que pueda pasar. Porque, lógicamente, no me voy a parar aquí, ¿no? Y se van a ver, ¿no? Ese documental que voy a ofrecer con todo lo que estoy explicando aquí, que se va a poder ver por parte de todo el mundo. En los medios que todo el mundo pueda verlo. En sus propios móviles lo van a ver. Pues verán la actuación de la justicia y los testimonios de estos de los que acabo de hablar. ¿O qué se piensa? Que me voy a volver a ver. El ayuntamiento, ¿por qué se retira con estos términos? Cuando han visto un informe que yo he pedido a la intervención municipal. La intervención municipal es la autoridad económica del ayuntamiento. Funcionario de carrera que responde responsablemente ante las cuestiones económicas que hay en el ayuntamiento. Todo esto lo tengo yo desde hace varios meses. Y si los seres malignos estos que dominan el PSOE no hubieran sacado esto… Porque, además, lo hacen de oficio. Sencillamente, que le han comunicado que tienen que alegar a la defensa que ha hecho mi abogado y los argumentos de defensa. Y, como no tienen otra cosa que decir, pues ponen un auto para mayor vergüenza de cualquier administración, administrador de justicia, este auto judicial. Esta resolución judicial es para mayor vergüenza de cualquier actuación judicial, que en su momento, pues, también, lógicamente, tampoco va a quedar aquí y ahora lo va a poder ver todo el mundo. Por aquello de la libertad de expresión. Por aquello del derecho a la defensa y no a la indefensión. El apabullamiento por la confabulación. Todos contra uno solo. Muy bien. A eso me refiero. El documento. Y con esto… ¿Por qué se retira el ayuntamiento? Porque hay un informe de intervención donde yo le pregunto en concreto a la intervención. Tres preguntas. Primera. el ayuntamiento… Un escrito que yo dirijo y me dan esta respuesta, ¿no? El ayuntamiento de Linares se ha visto perjudicado económicamente por el no cumplimiento de las obligaciones de fiscalización por parte del Grupo Político Socialista en el periodo tal, 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 procede del 2015-2019, que es del que estamos hablando. Porque anteriormente no había un reglamento. Incluso un año atrás. Pues, el reglamento aparece en el 2016, de justificación. Contestación. Bueno, todo esto se ha dictaminado ya favorablemente. Se había dictaminado la Comisión Informativa de Economía y Hacienda y lo echan para atrás en el Pleno. Por algo será. Por cierto, yo me actuve precisamente por aquello que os acordáis del Tribunal de Cuentas y demás. Pero eso es la harina de otro costal que ya saldrá también en su momento. La respuesta de la intervención. No consta perjuicio económico en los términos previstos en el artículo 5.2 de la RCI respecto al deber del órgano de control, respecto a la obligación de puesta en conocimiento del órgano competente, es decir, la intervención, de hecho acreditado o comprobado que pudieran ser susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de responsabilidades contables o penales. Es decir, no consta perjuicio de ningún tipo en ese sentido como administrativa en fracción administrativa o responsabilidad contable o penal. Está claro. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta que le formulo a la intervención. ¿Se ha producido algún perjuicio económico al Ayuntamiento de Linares? Fijaros que estoy hablando del Ayuntamiento de Linares. En cuanto a los deberes y obligaciones de justificación de las asignaciones al Grupo Municipal Socialista. Porque yo como era yo el portavoz y decía que es que el portavoz, portavoz, portavoz. Ahora veréis después. Dice, se reitera que no consta perjuicio económico, ta, 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 susceptible de codos de fracción administrativa o dar lugar a la exigencia de responsabilidades contables o penales. Este documento está en la audiencia, como es natural. Alegado. Esto no lo dicen los del PSOE. ¿No? Que el Ayuntamiento se ha retirado. Que debería darle vergüenza a muchísima gente lo que me han hecho. Eso a mí ¿quién me lo va a pagar? ¿Quién me lo paga? Porque yo puedo pedir internizaciones. Pero ¿y el honor? ¿Quién me lo restituye? Sigo. Siguiente pregunta. Los concejales del Grupo Socialista firmantes de la justificación de las asignaciones económicas por parte del Ayuntamiento a dicho grupo político en los periodos 2016 y 2019. ¿Quiénes son? Anualidad 2016. Pon aquí, firma ilegible. No, porque le falta el nombre. La firma es de Luis Moya Conde. 2017, Pilar Parra Ruiz. 2018, Pilar Parra Ruiz. 2019, Pilar Parra Ruiz. Aquí están todos los documentos donde se firmaba la asignación a los grupos políticos. En este caso, claramente, a todos, ¿no? Incluido el PSOE, como es natural. ¿Quién los firmaba? Y luego está claro quién los firmaba las justificaciones. Esto viene desde el 2013. No firmo ni uno yo. Todos se firman concejal de Hacienda, Luis Moya, el que no sabía nada. Verán ustedes un testimonio de Luis Moya en el juzgado diciendo, ah, yo no, yo no sabía nada de eso. Yo no sabía nada. Yo qué voy a saber. Yo pasaba por allí. Y la Pilar Parra, esta señora, la misma cosa. No, yo es que no sabía lo que firmaba. Ah, pues mira, firma aquí. Firma aquí. Firma los talones. Lo firma todo. Y sigue firmando en diputación. Cuatrocientos millones de euros casi al año. Y no sabes lo que firma. Tú lo querés. Una inútil. Reconocida por una jueza. Que ante la evidencia de un talón firmado, una prueba evidente, va y supone que es que ha habido mala fe por mi parte. Se basa en su suposición y no una prueba evidente. Talones reiterativamente firmado. Esto sí que es de justicia. ¿Comprenden ustedes mi malestar? Y encima se permiten el lujo de salir a decir estas cosas. Va, va, pedimos la cárcel. En fin, a todos esos mí más amables. La bordeta con peineta les dedico. Y a buenos entendedores, con pocas palabras, basta. Para que no me digan que soy grosero ni nada de eso. Que después de cómo me han mancillado mi honor y lo que me han hecho y cómo me lo han jugado, imagínense ustedes cómo me siento yo. Cómo lo he pasado. Y ahora ya no, porque al final, como es natural, será otro día indistinto a lo que piden ellos, claro. A lo que piden. Por lo pronto el ayuntamiento no pide nada. Pero yo les sugiero a ustedes, vamos, les sugiero, es que comprenden ustedes mi indefensión. Claro, el ayuntamiento calla. Y a lo mejor no son los políticos los que tienen que explicarse. O los políticos como responsables políticos debieran de explicarse, aunque probablemente no han sido los responsables, probablemente no. Seguro. Su responsabilidad, el silencio y mantener una situación que a mí me ha dolido mucho. Y lo he dicho y lo he expresado en los plenos. Y me ha hecho muchísimo daño personal, familiar. Que cómo se cuantifica. Que ya sé que es justo. ¿Eso cuánto se cuantifica? Con dinero, ¿cómo? Y lo otro, lo cualitativo. Lo que se puede cuantificar, vale. Pero lo cualitativo, la parte cualitativa, el honor, la credibilidad, 30 años dejándome la vida en esto. Comprenden ustedes que me quedo muy corto con lo de la bordeta, con peineta para todo eso. Seres malignos. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo ha sido la requerida del Parlamento? ¿Cuándo se cumplió? Julio, junio. El 6 de julio creo que fue. Sí. Claro, 6 de julio. Por ahí, 6 o 7, a principios de julio. ¿Y fue después de ese escrito que no acabo de leer? No lo sé. Bueno, sí. ¿Coincidió en el tiempo? Coincidió en el tiempo. Ahora yo ya no saco conclusiones. Ya las conclusiones… Quien tenga que decir por qué se presentó el ayuntamiento es porque el secretario decía que lo había dicho la jueza. Que se presentara el ayuntamiento. La verdad es que en el auto casi presiona para que se haga. Yo tendría que responder la jueza. O el que lo interpretó así, para juzgarme esa mala pasada. ¿Y en el ayuntamiento quién tiene posibilidad, digamos, para tomar esa determinación? Manipuló. Hubo una persona que manipuló todo eso y, además, metió una firma donde no tenía que meterla. Pero eso ya forma parte de otra cuestión. Es que esto va a ir por fascículos. Si aquí me han hecho mucho daño y ha generado en mí una dolencia, que ya no es que sea crónica, porque tampoco tiene la capacidad para amargarme la vida, como ustedes verán. Yo, por mucho que me digan, sigo haciendo mi vida, como ustedes saben y quien me ve por ahí me conoce, sabe que esto me ha hecho mucho daño. Pero también tiene uno la capacidad psíquica suficiente para aguantar el chaparrón, demostrar la verdad y vengarme. Lo digo con todas las letras. De esos que me han hecho tanto daño y que son tan malignos, tan malvados, tan materialistas, que por mucho que alguno vaya a misa, el Señor no se lo va a perdonar en la vida. Sea cual sea su Dios, no se lo perdonará. Eso se lo llevarán a la tumba, en sus faros internos, porque por mucho que quieran las personas, hay cosas que, en fin, que le hará bajar la mirada el resto de sus vidas y no pasearse tranquilos, como los demás podemos seguir haciendo, por esta nuestra ciudad por la que nos hemos dejado la vida. Y seguimos haciéndolo. ¿Y qué queda de ese proceso? ¿Qué es lo que queda de…? Pues ahora el proceso va sencillamente… Esto, si han sacado esto, porque le han dicho que, oye, tenéis que alegar o presentar lo que queráis, el escrito que queráis, en virtud de estos escritos que parte… Esto es parte, esto es parte de los escritos que hemos presentado, en mi defensa y yo, vamos, mi abogado como es natural y yo… ¿Y con lo de… lo de amenazas que te ha referido, que te ha perdido, es lo que te lo de… Sí, 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 ¿se acuerdan aquello del chiste? Dicen que tienes miedo, pánico, debieras tener, me contesto con el chiste, pero no porque te vayamos a hacer nada, ¿qué debía hacer yo? Me explica yo la vida, que no, que no tenga miedo por esas cosas ni esas barbaridades que llegó a decir… Es que, vamos, es que encima son dramáticos, escenifican. Claro, quien es actriz, y esta lo es, y muy buena. Por eso sigue y vive de la política y seguirá allí en la Diputación mientras el mediocre del otro pues la necesite, claro, para cubrir su mojasopa, este ladrón del que nos ha quitado la ITI. Si ustedes supieran el daño que nos han hecho esos a Linares, esos y los de Sevilla, quitarnos la ITI, que era una millonada enorme y que nadie protestó, ¿eh? Que ahí está Doña Ángela Isabel diciendo, ah, que la ITI fue porque yo hablé con él… No, es que cuando yo hablé con Fernández de Moya, pues le dijeron, oye, que el alcalde de Linares ha estado aquí pidiéndonos esto, es lógico, entre ellos… Entonces, lo que ella quiera. Pero bueno, que si alguien echó una mano, que estupendo. Pero la mano es la que yo me di con él, en su despacho, en la Secretaría de Hacienda de Estado, ahí en el Ministerio de Hacienda en Madrid. esa que teníamos, esa que perdimos por Francisco Reyes. Es que no os podéis imaginar el daño que nos ha hecho. Y lo que más me dolió a mí, entre otras cosas, es que Pilar Parra, su lugar teniente, nuestra de aquí, concejala nuestra, sabiendo lo que estaba pasando, no se una a mí, sino todo lo contrario. Pero es que el otro, que era parlamentario, candidato a la alcaldía, dice, tú a callar, que lo vas a sustituir al Fernández este… Y vais contra él, lo vamos a echar del partido, vamos a montar este pollo, esta trampa que tenemos que… Claro, necesario colaborador. Es sinvergüenza de Luis Moya. Estoy diciendo todas estas cosas para ver si me ponen otra denuncia. Porque ahí es donde ya sale todo, claro. Es que… No sé, no sé cómo provocarlos ya para que me pongan otra denuncia. Lo toman como insulto, como quieran tomarlo. A los que no saben lo que firmaban. Ahora que la jueza tragarse todo esto, que es imposible, es indigerible, no… Eso sí que me ha dejado sorprendido. Creerme que es lo que más me ha sorprendido. A lo mejor le hicieron también una promesa a alguien del ayuntamiento para llevárselo a diputación. Y por eso me he visto arrastrado. Qué fácil se hacen las cosas. Qué fácil es hacer daño. Y quien más mérito ha tenido, y ya lo voy a decir claramente, dejarse la piel por esta ciudad, de todos los que conozco y he conocido, le montan este pollo, ¿por qué? No quiero compararlo, porque sería odioso, ¿no? Pero me suena hasta la… cosas bíblicas, ¿no? El Cirineo, el de la Aranza, el Cirineo, el Caifás… Y te crucifican. Y has estado resucitando a los muertos, haciéndoles hablar a los mudos y repartiendo lo que tienes entre todos. En fin, quiero decir que será la vida así y la sociedad así. De todas formas, yo voy a seguir haciendo esto. Porque se predica con el ejemplo. No solamente en los atriles ni en los templos. Con el ejemplo. Quien me ha buscado, me ha tenido y le ha ayudado. Y si me genera algún enemigo, habría que escudriñar a ver por qué ha pasado eso. O por qué se ha sentido agraviado entre lo que había por medio o a los que hubiera por medio. Pero directamente jamás he hecho daño a nadie. Todo lo contrario. Y he puesto toda la carne en el asador por defender esta tierra. ¡Como nadie! Que ya no tengo abuela. Por eso, ya lo tengo que decir yo. Porque, además, aunque hay gente por ahí que lo dice… Pero tengo que decirlo aquí para que… Y lo que no quería era callar para otorgar a estos bandidos. Que son bandidos. Y lo que quiero es que me… Porque hay otra denuncia. Poneme otra denuncia. Anda. Te lo estoy esperando. Así de chulo me pongo. Pero no por chulo. De agraviado. De cabreado. Por la ingratitud humana. Porque sabéis que no merecía en ningún caso nada de esto. Que os he dado alguna voz. Claro. Si no le cogíais el teléfono. Y no lo pagabais el teléfono. Y no se lo cogíais. Y a los que os llamaban con los problemas. Pues claro que os doy voces. Y amenazos con quitarlo. Y si no movíais el trasero. Pues claro que tenía que daros voces. Es verdad que os he maltratado. A los inútiles. A los demás no. Y cuando ha hecho falta. Gratuitamente. Tampoco tenía yo tiempo. Porque he estado. Encerrado con unos. Con otros. Con otros. Dejándome la piel. Por Linares. Con otros. Encerrado con unos. A los进ители. Por Linares. Gracias.